Creo que tenemos que empezar a preocuparnos los bolivianos. ¿Esto qué implica? Me parece nomás que está confirmando la cogobernación que han tenido demócratas con los masistas, lamentablemente. Con esto, incluso que haya publicaciones de actos de corrupción del señor Navarro por parte del ministro de Minería, aquí estamos llegando. Yo lamento mucho aquella situación, lamento mucho. No es para mí, es casual la postulación del señor Evo Morales a senaduría. Y acuérdense que se va a escribir, déjenos de mentir. Nosotros hemos peleado para colocar a la otra chola con otra pollera nada más para seguir cogobernando a estos señores. Aquí disimulando, indicándonos que las pititas han triunfado, mentiras señores. Con esto no están demostrando aquello. Qué mala noticia para Bolivia realmente. Eso no se puede hacer con los sentimientos de toda aquella gente que ha peleado. Esperemos que el pueblo boliviano empiece a reaccionar sobre este tema. ¿Qué va a hacer el comité cívico con esta decisión del salvoconducto para el señor Navarro? Miren, el afectado es el departamento de Potosí. Con el tema de algunas concesiones, inclusive ya tengo entendido que había sido incluso... había abusado de la empresa Alcira, que está siendo una empresa canadiena socia del lado de Tacobama, que está explotando así, en la cual César Navarro es socio de esa empresa. Socio de esta empresa. Imagínense. Ya basta. Vamos a tener... El Palmar está convocado en el señor de directorio. Seguramente ahí vamos a plantearnos de que... Vamos a acercar nuevamente a la presidenta a pedir explicaciones sobre todo este tema. Y de acuerdo a esa explicación que se nos va a dar, vamos a convocar a un consejo consultivo en el cual vamos a determinar, no nosotros, sino la población, las instituciones estarán determinando las medidas a tomar.